Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Yucatán es el estado que registró mayor producción de miel en el país en 2019, con 9.810 toneladas, y sus características la hacen atractiva a los ojos del mundo. Le da la oportunidad al consumidor, no solamente el poder adquirir una miel de muy alta calidad, sino incluso poder probar mieles que derivan de distintas flores, y que esto le permite también al usuario el poder probar distintos productos en este sentido, en términos de su sabor. Hay una característica principal en el hecho de nuestra miel melipona, que es la especie, el tipo de abeja, que es una abeja que no tiene aguijón, que es una abeja que de alguna manera es única en el mundo. Este producto natural es altamente benéfico para la salud, porque se compone de minerales como el magnesio, yodo, zinc y calcio, y vitaminas B1, B2, C, B5 y B3, que ayudan a controlar infecciones bacterianas, favorecen la cicatrización de heridas y fortalece el sistema inmunológico. Alemania, un país que por supuesto es uno de los países más avanzados del mundo, es nuestro primer comprador de miel a nivel mundial, y que por supuesto esto nos llena de gusto y de compromiso en cuanto a seguir apoyando a los productores con el objetivo de poder seguir encontrando no solamente nuevos nichos de mercado, incluso nuevas aplicaciones del insumo. González Blanco explicó que los fenómenos hidrometeorológicos perturbaron a la especie, por lo que podría afectar la producción e indicó que para 2021 se continuará apoyando a los emprendedores dedicados a la apicultura y la elaboración de productos de miel. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes.